muy buenas chicos estoy aquí de nuevo ya haciendo pruebas de que está conectada la expandiendo esta luz en la pantalla y la tengo aquí para iluminar un poco para ver el tema como era de la iluminación pero no no es la que está muy bien aquí ya me han llegado los ventiladores son de 14 14 y son bastante potentes me pensaba que no iban a crear tanta corriente del aire pero son bastante potentes lo que más adelante veréis y tendré que poner un potenciómetro para bajarle un poco la potencia como veis aquí abajo banco ya salme tras dilato y le he hecho hay cuatro agujeros para así ya también frenó un poco la potencia de que no entre tanto tanto aire porque los dos están situados en la posición de entrada para meter aire no para sacar el otro pero como veis esos agujeros eso no se va a quedar así porque había peligro de que alguna de nuestras familias se metieran al ventilador y menuda masacre ahí era una pequeña malla mosquitera que la cual también genera un poco el aire para que no el flujo de aire sea algo más más flojo vaya bueno y ahora lo vamos a conectar para que veáis el efecto pero bueno veréis que tiene una potencia bastante alta bastante alta vamos a pasar a enchufar uno aquí estamos con los enchufes esto es todo provisional veis igual ahí va conectar el otro veis lo pronto se ha disipado la niebla ahí hay demasiada potencia veis en efecto como mueve la niebla nada en un segundo ha desaparecido toda la niebla de todas maneras estos ventiladores no estarán conectados las 24 horas y van a un temporizador por segundo y cada ya iré viendo a cierto tiempo se conectarán unos segundos para renovar bien el aire de dentro y ya está y bueno la cosa va en adelante poco a poco y al próximo año será la pantalla de luz más adelante y nada espero que os vaya gustando la evolución no son bastante escandalosos pero bueno como tampoco ya digo van a estar conectados siempre se conectarán unos segundos a cierto tiempo y no tampoco van a molestar y nada venga para el próximo vídeo no